Muy bien, chicos. Continuando con lo que son los temas de comprensión y producción de textos 1, tenemos intención comunicativa. ¿Qué cosa es una intención comunicativa? Bueno, nosotros tenemos en sí, bueno, queremos dar a conocer mensajes de acuerdo a nuestros diversos temas que hemos estado enfocando, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado un poco de lo que son los géneros discursivos, tanto lo que son académicos y no académicos. Estos se pueden presentar de acuerdo a la necesidad del emisor. Los orales, por ejemplo, se va a dar también un tanto académicos y no académicos, no solamente escrito se puede verificar, sino también oral. Entonces, también en ese espacio, en esa parte del análisis que tenemos dentro de lo que es nuestro trabajo, en este caso en la universidad, tenemos que ver todo esto, ¿no? Tiene que ser oral, escrito. Y por ello tenemos una intención comunicativa. En sí, nuestro curso se va a basar en una intención, lógicamente, vamos a tener un propósito, como dice, no, la intención comunicativa tiene un propósito, una meta que yo tengo que cumplir, ¿no? Perseguir cuando transmitimos un mensaje. No es cualquier, de repente, este, de repente no nos hemos puesto a pensar por qué nosotros comunicamos ciertas cosas, ¿no? En este sentido, la intención comunicativa puede ser persuasiva, puede ser, de repente, en unos casos, informativa, que es lo que nosotros hacemos. Dentro de lo que es la intención comunicativa dentro de este tema, solamente nosotros nos dedicamos a informar. Nosotros no podemos decir, bueno, no, me parece, no me parece, no podemos dar una opinión, porque simplemente en este lapso nosotros, por ejemplo, no podemos intercambiar ciertas ideas. Algunas veces en un informe académico o de repente en un artículo científico, no se puede dar esa misma comunicación, ¿no? Yo estoy haciendo esto y ¿qué te parece? No, no se da. Simplemente te dan y tú te informas. Basta eso, eso es una intención comunicativa que persigue este curso, ¿no? Comprensión y producción de texto se basan netamente en lo que es informar. Claro que tenemos varias intenciones comunicativas, como te decía, por ejemplo, persuadir, ¿no? Yo quiero vender un producto, ¿no? Dentro de lo que es, por ejemplo, no sé, qué sé yo, un alato, ¿no? Entonces yo estoy queriendo persuadir para que tú puedas comprarlo. Ese es otro acto. Entonces netamente en nuestro curso, como nosotros estamos viendo, ya hemos visto algunos videos seguramente dentro de lo que es la clase, y ustedes han visto que netamente te informa. Tú no puedes decir, yo no estoy de acuerdo. No, simplemente es informarte y eso es lo que tú te tienes que concentrar porque vienen los exámenes que ya estamos próximos. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta otra oportunidad.